Hola chicos, ¿qué tal estáis? Estoy un poquillo obligada con la gargantita. Mira, aquí estamos en Ikea y he venido a comprar unas cosillas que nos hacían falta para nuestro episodio de la playa. Mira, hemos visto esta olla pre, esta olla presión, esta olla rápida, que la verdad que la hemos visto muy bien de precio. Están 60 euros, son 6 litros. Yo lo veo una compra buena. Hemos visto también otro sitio, pero me salen más caras. Y la verdad que me gusta. Y después también me gusta con una olla, olla normal y corriente, ¿vale? Le he escurrido. Bueno, pues yo no las quiero de acero inoxidable porque no sé si a ustedes dos pasa. La olla presión sí, pero lo que es la olla normal, ¿no? Porque se me... chicos, se me... Mira esta, para las patatas. Se me pega, se me pega un montón. Y esta es como de porcelana. Esta es de... De Marte. Con su setita y todo. Yo compré esto. Compré esto no hace mucho. Y cometí el error y lo metí en el lavaplato. Y todos los agujeritos se me pusieron más, pero tuve que tirar, ¿sí? Así que no me... Mira esta, esta olla que me gusta mucho. Estas fueron una de las primeras que yo tuve, que también me servían para la base, para todo. Ha estado muy bien, chicos. Tiene un tamaño muy bueno. Yo creo que esta va a ser la elección acertada. Muy bonita. Y muy práctica. Por ejemplo, cosemos parte y no tenemos que coger el escurrido. Ya aquí a través de la tapadera, ¿ves? Y te ahorra tiempo y trabajo. Es súper importante, miren esto que es lo que es. Está es nuevo. Y es una novedad. Una olla para cocer albapó. Qué chula, ¿verdad? Está súper bien. Está muy bien, muy bien, muy bien. Después está también esta. Está muy chula también. El conjuntito. Este conjuntito vale 60 euros. Viene con el tazito. Y vienen las dos... Las tres ollitas. También es una elección buena. También me gusta bastante. Tan aquí. Y estas son muy buenas también, pero es que a mí, de verdad os digo que se me pega la comida. No sé por qué, pero se me pega la comida, chicos. En estas ollitas no se me pega la necesito. ¿Es malta o...? O de otra manera. A los termos. Termo caliente. Bueno, pues aquí tampoco que haya muchas ollitas donde elegir, pero la verdad es que son buenas. Porque yo todas las que tengo en mi casa... Sí. Las últimas, la verdad es que no. Las compré. Las últimas ollitas que yo tenía las compré... Las compré porque me hicieron una oferta en Carrefour. Como las compré, las tengo en casa. Que por cierto, ya también habría que cambiarlas porque se ven ya bastante arañadas. Bueno, mira estas de cobre también. Pero esto me gustan los adornos, no por usarlo, chicos. Pues supongo que esta será la misma de acero inoxidable. Me pasará exactamente lo mismo. Bueno, pues voy a buscar a mi Yuli. Velo conmigo. Están bien, pero a mí esto se me pega a la comida. Mira mi Yuli, por allí está, ¿lo ves? Ahora lo que está mirando, mi Yuli. Yo le he dicho que no quiero ollas de acero inoxidable. Pero eres R que R. ¿Ves tú? No sabía. Cariño, no me voy a comprar. Vamos a ver, escúchame. Escúchame. Vamos a ver, escúchame. ¿Quién cocina? Yo. ¿No? No quiero ollas de acero inoxidable. Hay un montón de lesiones, pero no me voy a llevar una olla de acero inoxidable porque no las quiero, porque tengo llena de mi padre y se me pega. No quiero acero inoxidable. ¿Y por qué la mayoría de acero inoxidable? Que me da exactamente igual porque todo el mundo tenemos diferentes opiniones. ¿A todo el mundo se le pega? Bueno, yo no lo sé, a mí se me pega. Tú te pruebas un pantalón y a ti a lo mejor el pantalón te queda de... Bueno, es una palabra otra. El pantalón te queda muy bien y a lo mejor otra persona se lo prueba y queda fatal, pues me pasa lo mismo en la olla. Yo las ollas de acero inoxidable no las quiero. Ya me puedes mirar con cara de borreguito o con lo que sea, que es la que cocino. Soy yo y no voy a comprarme olla de acero inoxidable. Ahora, si tú quieres o tú te compras tu olla de acero inoxidable, yo me compro otra mía y cada uno tenga su olla para cocinar. Me da igual, ¿eh? No, no te da igual. No te da igual, pues si te da igual no. No te da igual. Mira, mira qué cara tiene. Ay, qué verdad, que toda la mayoría de las cosas van a acero inoxidable. Bueno, pues yo no quiero acero inoxidable. Y como una cosa que me va a repercutir a mí, pues nada. Ve, te voy a enseñar las opciones que tengo. Es que no me da la gana porque no paso por el ojo, vaya. No, porque mira, si fuera a cocinar todos los días, pues digo, mira, siempre te da la gana. Pero como la que tengo cocina soy yo, que tengo cocina a gusto, no me voy a comprar una olla de acero inoxidable, que lo tengo claro. A ver dónde está. Mira. Mira, tengo esta opción. ¿Me ha gustado? ¿Qué es esta? Una de estas y la olla de presión. Yo creo que con esas dos, pues después también está el conjuntito ese celeste. El que está allí, que también está el conjuntito celeste, que también está muy mono. Bueno, chicos, pues vamos a dejar un ratillo. Y bueno. Me va a dar muy convencido, eh. ¿Eh? Y no está todo muy convencido. Me da igual, ahora me da la gana. Me da igual, te lo pierdas, eh. Que le da igual. Mira, mira el igual que le da. La cara que tiene. Espero que no voy a pasar por el ajo. No voy a pasar por el ajo. Bueno, estas pesan un montón, chicos. Estas son de guía profundidad y yo no los quiero. Tengo una roja que me compré el año pasado. Dios, y eso no veo. Bueno, pues venga. No puedo estar grabando y cogiendo la ollita. ¿Vale? Voy a ver por cuál me decido. Y ahora enseño la que tengo en el carro. Bueno, chicos. Pues venga, estamos pendientes ahora de coger algunos sillones. Algunas fundas de estas, pero los sillones tenemos. Nos ha gustado este modelo. Lo hay en color cardera, en color gris y en color rosita. ¿Y en color beige? ¿Veis? Entonces tenemos que elegir cuatro. Voy a dejar que lo elijáis el color porque ya que he leído yo. Bueno, la olla al final no hemos leído ninguna. Nos vamos a ir a otro sitio. No nos hemos puesto de acuerdo. Lo que sí tenemos de acuerdo es que nos lo vamos a comprar a ser uno excitable. Pero bueno, vamos a ir a ver otras opciones. Bueno, vamos a elegir, chicos, los cojines. Para los asientos esos de la terrecita que yo he comprado. ¿Vale? Y ahora hoy digo, cuando elijamos el color, ya os decimos cuál. Bueno, chicos. Pues estamos aquí en el cuarto de baño. Mira. Os cuento. Esta es una cucada. Aquí el cuarto de baño no es muy grande. Ustedes sabéis. Entonces, pues, no. Mira, este vale 169 euros. Más 100. ¿El lavabo es o el grifo? Sí, 100 el lavabo. Son 100. 270 euros más o menos. Lo que es el mueble, chicos. Es una cucadilla porque es muy chiquitito. Y no le va a cargar mucho. Mira qué bonito. No va a cargar mucho lo que es la estancia del cuarto de baño. El espacio visual, chicos. Si no, el espacio es muy agobiado. Y mira el espejo este que mono es. 129 euros vale el espejo, Julie. Sí. Pues es una pasada de bonito, ¿eh? Es que mira, esta composición me gustó un montón, Julie. ¿A ti no? Está súper bien, mira, para poner cualquier cosita. Es que no hago nada, ¿eh? Me encanta, Julie. Me gusta el chiquitito. Mira, a ver. Mira, 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 mira. Para guardar todo esto. Sus cajoncitos, mira. Mono. Y después una estantería que le pongamos al lado. La de color, la que nosotros tenemos en casa. Me encanta. Adjudicado, chicos. Después yo tengo en casa una estantería. Parecía esa blanca, pero en color... color madera. Pero bueno, se puede pintar también la estantería. A mí me gusta muchísimo. Después está este, que es un tamaño un poquito más grande, pero yo no quiero el lavabo. Yo no quiero el lavabo por encima. Uh, que va a ser el de mi casa, la voy a quitar yo. 170 euros el mueble, más 100. Son 270 euros la composición. Más esto. No te sale... No, ¿cuánto te sale? El Lory Merlin sale más grande. Sí, pero este es mucho más bonito, porque el Lory Merlin era un espejo. Pero este, mira. Este no es espejo. Este espejo mueble. Es espejo mueble. Es una pasada, vaya. ¿Lo adjudicamos? ¿A ti te gusta? A ver si se puede poner allí, ¿no? ¿Y por qué no se la puede poner? Sí, las tuberías... Cariño, es un lavabo. Pues está hecho. Dios mío, Jury. Ay, ¿cómo está Jury hoy, chico? ¿Cómo está el patio? Bueno. Llega hasta el final. ¿Qué? No sé yo. Nené, pero es que esto tiene que... Vamos a ver, escúchame. Esto tiene que estar adaptado para poner tú un lavabo. Sí, está adaptado. Mira el cajón. Está adaptado. Oye, llega hasta el final. ¿Dónde mete tú la tubería? No sé, vamos a preguntarle a un chaval. Venga, vamos a preguntarle a alguien porque mi Jury tiene razón. ¿Cierto? ¿Hasta el final? ¿Dónde mete las tuberías, chico? De hecho, mira, está quitado. Espera tú, pero que no es un... Que no es un lavabo de pego. Pero imagínate que lo tiene que poner. Sí, que sí, que es verdad, claro. Espera. Ya se ha colocado. Ya lo tiene, ya se ha colocado. Le ponemos un patio a buscar a alguien porque aquí eso sí, son gatas. ¿Qué está atiendo a alguien? No, a ver. Voy a buscar a alguien, chico. Mira mi niño, sigue todavía viendo dónde puede poner la tubería. ¿Qué va a colgar a la pared? ¿Qué va a colgar? Escúchame, he visto uno más chulo, ven para acá. ¿Más bonito? Más bonito, sí, ven para acá. Mírame, va a funcionar. Pobrecito mío. Que los quiero, madre. El que tengo ya sí que funciona. El que tiene tú, claro. Porque nosotros tenemos un lavabo de cocina. Un mueble de cocina. Mira, mira ese ahí enfrente. Es muy ancho, ¿no? Pero si se te cago... Escúchame, tú tienes un metro y medio ahí entre el cuarto de baño y la pared. Es un metro y cuarenta, ¿eh? ¿Qué he medido yo? Sí, vale. Pero las tuberías están donde están. Bueno, ya está, claro, cariño. Este, mira, este es chiquitito, ¿eh? Este mide ochenta y centímetros. Está muy bien. Ochenta. Mira. Ochenta. 140 al mueble. Este no cabe bien, que las tuberías se puede desplazar un poquito, cariño. Está súper bien, ¿ves? Este se tiene para tuberías, ¿eh? Este es más estrecho y tiene más espacio. Está muy bonito. Y mira este, abre el mueble este, mira. Mira qué pasada. Pero estos son dos muebles, en vez de uno. Me encanta, Julio. Muy grande, que no cabe. Dios mío. Pero las tuberías se pueden, ¿tú sabes? No se me dio, cuando nosotros estuvimos haciendo el cuarto de baño, me dijo el albañique que podía ponerla. De otra manera le pregunto a un fontanero. Es que tú tenías un mueble grande de ochenta en tu casa, ¿vale? Antes de que ponen el lavabo, tú tenías un mueble de ochenta. Es que tenía tu madrero un mueble de ochenta, Julio. ¿Tu madrero no te acuerdas el mueble que tenía tu madre? Tu madre tenía un mueble de ochenta. Ese que era las puertecitas y los caboncitos que sabría por los lados. No, no era de ochenta. Era de ochenta, creo. No era de sesenta, era de ochenta, Julio. De ochenta. Os voy a dejar que me está llamando mi Vanessa. Allí está preguntando, Julio. A ver lo que nos dice. Que nada, chicos. Que le gusta este chiquitito. Y ya ha venido la muchacha y le ha dicho que sí, que no llega el cajón hasta el fondo. Y que son unos tubos rugosos, hombre. Que le van a poner un lavabo de pego, Julio. No, pero es que yo en un cartaballo tan chico yo no puedo poner un mueble gigante. No, no, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Está muy bien. Adjudicamos entonces este, ¿no? Pues mira, chicos. Por ahora sí. Por ahora sí nos ha gustado porque incluso el espejo y todo está muy funcional. Está muy bien. A ver, voy a dar un perfil para que lo veáis. ¿Veis? Ahora sí. Mira, he visto uno súper chico. Mira. Va a jugar a las casitas. ¿Ese se viene bien, Julio? ¿Ese no es del cine? Ese no, ese es para el lavabo ese que tú tienes ahora mismito. El lavabo de pie. Mira, ya está, ¿ves? Mira, ya está. Madre mía. Bueno, venga, hemos adjudicado entonces el otro, ¿no, cariño? Por ahora sí. Bueno, hemos elegido estos cojines y ya lo he dicho antes, creo yo. Y hemos comprado también dos fundas de almohada que nos hacen falta. Las fundas, en serio, 10 euros, chicos, cada una. Los cojines a unos 5 euros. ¿Ese son las fundas que te vienen bien? Sí, esas son las fundas, sí. Bueno, chicos, pues nada, nos vamos. Vamos a cambiar de sitio, ¿no? Vamos a comer. Vamos a llenar el estómago, Julio. Ese se pone de mejor humo. Bueno, pues mi Julio ha comprado estos biberones para el aceite, ha comprado estas pinzas, ha comprado estos paños de cocina y ha comprado este reloj. Le digo que he comprado él porque es lo que ha elegido él. Está todo muy bien, ¿vale, chicos? Y yo, pues, me he decantado por esta jarra exprimido, porque es una jarra que, aparte de ser medidora, pues te exprime, tiene doble uso, está muy bien. Dos fundas para las almohadas, esto para congelar, que es lo que he pillado yo. Bolsas para congelar, de diferentes modelos y tamaños. Bueno, tamaños. Y los cojines, esto para nuestro silloncito. Pues vengamos a llenar la barriguita, ¿no, Julio? Sí. Ay, madre mía, cómo está el Julio hoy. Ay, cómo está el patio hoy, que todo le viene mal a la mente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Siempre nos vamos a tener un buen día, ¿verdad? Hay días que me pasa a mí y me la toca a ver. Así que hay que llevarlo, chicos. Vamos a darle de comer. Vamos a darle de comer a las piernas. Mira, chicos, me he pillado esto también, que lo he visto a última hora, para meter los utensilios de cocina. Me ha gustado muchísimo. Blanco, mono, sencillo, funcional. Y alegante. ¿Qué más vamos a pedirle? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.